¿Qué es la sede de la sede? Otra finalidad, yo olfateo que obviamente puede tener una finalidad política. ¿Va a seguir en el mismo perfil? ¿Sigue hasta el final? Nuestra precandidatura no fue un tema de mostrarme, hacer gimnasia y después terminar negociando con A, B o C. Largamos porque estábamos y seguimos convencidos que el partido necesita un discurso como el nuestro, necesita un perfil como el nuestro. Basta ver lo que pasó, por ejemplo, con la ley trans. El partido nos dejó más solo que el uno, es decir, no hubo ningún referente importante del partido que nos acompañara cuando habían votado en contra en el Senado. Es decir, esto muestra claramente que para nosotros hay temas que tienen que ver con principios, con valores, con convicciones que no los cambiamos por lo llamado políticamente correcto. Gracias. 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 Gracias.